¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su meteoróloga Irene Sanzi. Bueno, continuamos bajo condiciones mayormente estables todavía a esta hora de la noche para gran parte de la porción oriental de la República. Tenemos aire un poco más seco filtrándose a niveles medios y altos de la atmósfera y eso es lo que va a prohibir un mayor riesgo de aguaceros y de tormentas para mañana miércoles, pero ya después del jueves todo empieza a cambiar otra vez. Aire muy seco se filtra justo hacia la porción oriental, pero todavía a esta hora de la noche notamos algunos fragmentos de humedad, en especial hacia la región de la cordillera central, donde sí se han registrado algunos aguaceros y por supuesto, estas típicas tormentas para gran parte del interior. La vaguada se retira, se mantiene sobre la porción central de Cuba y eso es lo que ha dado campo a que aire un poco más seco se filtra a lo largo de toda la región. El viento, eso sí, continúa mayormente desde el este sureste, así que temperaturas otra vez un poco cálidas para horas de la tarde mañana miércoles, llegando casi al rango medio de los 30 grados hacia la porción central del país, hacia la porción oriental. Esperamos mejores condiciones, temperaturas en el rango bajo de los 30 grados, todavía caluroso, pero con mejores momentos de sol. Las temperaturas continuarán calurosas por lo menos para gran parte de esta semana laboral. Esperemos apenas alcanzar unos 29 grados para este jueves, ya que tenemos un gran riesgo de aguaceros con la llegada de la próxima onda tropical. Les deseo una feliz noche.